Muy buenas noches, primero que todo muy complacido de estar aquí nuevamente en Boyacá, hemos tenido reuniones durante toda la tarde con diferentes sectores, nos reunimos con los alcaldes, nos reunimos con los parlamentarios, nos reunimos con los voceros de diferentes sectores, cámaras de comercio, con hoteleros y por supuesto invitamos a reunirnos con los representantes de los paperos, los lecheros, los cebolleros para analizar toda esta situación. Yo quisiera tocar varios puntos, primero felicitar a los tunjanos por el cacerolazo de ayer, fue una manifestación pacífica y eso es lo que debe hacer cualquier colombiano cuando quiere salir a manifestarse, a protestar, hacerlo en forma pacífica. Alcalde, yo quiero felicitarlo a usted también y a todos los tunjanos porque lo que me contaron de cómo había sido, porque fue masiva la demostración, la manifestación, pero fue una manifestación pacífica. En segundo lugar, yo quiero reiterar algo que he venido diciendo, no ayer, no antes de ayer, sino desde el primer día de mi gobierno. Los campesinos están como una de las prioridades de este gobierno. No ha habido un gobierno en la historia de este país que le haya dado tanto a los campesinos, que ha estado tan comprometido con los campesinos. El amor en la política se demuestra con presupuesto y el presupuesto que hemos destinado a los campesinos a través de créditos subsidiados, a través de vivienda rural, a través de las formalizaciones de más de dos millones de hectáreas, a través de los proyectos productivos, a través de la restitución de tierras. Eso demuestra con hechos el compromiso que ha tenido este gobierno con muchos sectores campesinos, nos hemos reunido para ver cómo los ayudamos directamente, y por eso, vuelvo y repito, tacan burro quienes pretenden poner a los campesinos en contraposición con el gobierno o viceversa. Los campesinos, vuelvo y repito, son prioridad para este gobierno, entre otras cosas, porque como lo he dicho muchas veces, quiero pasar a la historia como un presidente que fue efectivo como lo estamos siendo en la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad. Y la pobreza y la desigualdad en este país están concentrados en el campo, en los campesinos más pobres, por eso tienen que ser focalizados con la ayuda del Estado. De manera que quiero, en ese sentido, ser muy claro nuevamente. En tercer lugar, Boyacá. Boyacá tiene, para mí, una importancia especial, lo sabe el señor gobernador, lo saben los señores al alcaldes, aquí he venido muchísimas veces, pero también el amor en la política, repito, se demuestra con presupuesto. Boyacá está recibiendo las inversiones más grandes también de su historia. En todos los frentes, más de siete billones de pesos, en transporte, en educación, en hospitales, en acueductos, en las TICs. Mañana se aprueba la tercera instancia del contrato plan, que va a ser para Boyacá una inversión muy, muy importante que le va a representar a Boyacá un gran desarrollo. De manera que el compromiso con Boyacá creo que también es evidente. En cuarto lugar, he escuchado de diferentes fuentes un reclamo, un reclamo sobre abusos que ha cometido los SMAT, la policía en el cumplimiento de su deber, porque hay que entender que la policía está cumpliendo con su deber cuando ven que hay bloqueos, que hay alteración del orden público, la policía tiene que actuar. Pero tiene que actuar con prudencia, con lo que llaman la proporcionalidad de la fuerza y los abusos no son permitidos. He dicho desde el principio y he dado instrucciones precisas. La fuerza pública, la policía tiene que respetar los derechos humanos de los manifestantes, de los que están protestando. Lo he dicho clarísimamente. También hay que respetar los derechos humanos de nuestros policías. Son personas de carne y hueso que están cumpliendo con su deber y hay que proteger los derechos humanos de las demás personas. Si ha habido algún abuso por parte de la policía que tiene que dar ejemplo en el respeto de los derechos humanos, le he pedido al señor defensor del pueblo que haga las investigaciones del caso y que cualquier persona que sea responsable pues tiene que ser sancionada. Por eso si ha habido abusos, también como jefe de la policía pues pido disculpas por esos abusos, pero también exijo que a los policías le respeten sus derechos. Sé que ha causado y me lo han manifestado cierta reacción por una frase que yo dije el día de ayer en el sentido de que no hay tal paro nacional agrario. Cuando pronuncié esa frase, pues di un papayazo, como dicen, porque los medios de comunicación tomaron la frase, pero no tomaron la explicación de la frase. La explicación de la frase es muy sencilla. ¿Por qué no hay un paro nacional agrario? Porque no es nacional, sino está localizado en unos departamentos determinados y no es la totalidad del sector agrario, porque hemos venido dentro de la política de ir solucionando los problemas, hablando con muchos sectores, como el sector cafetero, como el sector arrocero, como el sector cacahotero, muchos sectores que no están participando en el paro, pero de ninguna manera quería yo subestimar la importancia de los reclamos de los paperos y los lecheros y por eso si fue malinterpretada mi frase o por haber dado ese papayazo de que fuera malinterpretada por mucha gente, pues yo en eso ofrezco disculpas porque no era mi intención ni mucho menos subestimar la importancia de las reclamaciones justas de los campesinos de Boyacá, de Cundinamarca, de Nariño. Y vengo ahí a ese punto, nos hemos reunido, he escuchado los reclamos, he escuchado las preocupaciones y las peticiones, pero no solamente en el día de hoy, llevan más de 50 horas de reuniones sobre los temas que le ocupan a los campesinos de Boyacá, los campesinos de Cundinamarca, los campesinos de Nariño, en estos sectores específicos de la papa, de la cebolla, de la leche, hay otros sectores como tomate, como las frutas, pero son reclamaciones válidas, son reclamaciones que tienen todo el sentido. Y por eso, después de hoy escuchar nuevamente cuáles son esas reclamaciones, qué es lo que se pretende, qué es lo que se busca, pues he dado las instrucciones para que se acepte la propuesta de los campesinos de Boyacá, para que se reúna en una mesa representantes de Boyacá, representantes de Cundinamarca y representantes de Nariño, con los ministros respectivos. Esa mesa se va a reunir el día de mañana a la una de la tarde. Y esa mesa va a tratar los diferentes temas que están sobre la mesa, perdónenme la redundancia, para poder ver cómo podemos solucionarlos en la forma más rápida posible y en la mejor forma posible. Temas que tienen que ver con el costo de los insumos, de los fertilizantes, de los plaguicidas, con las importaciones, muchas veces importaciones desde Ales o muchas veces importaciones por la vía del contrabando. Es un tema que preocupa y que nos preocupa a nosotros también mucho. El tema de los créditos. Sabemos que hay problemas de muchos campesinos que están ahogados. Soy consciente, soy totalmente consciente de la crisis que está viviendo el sector agropecuario en general. Tenemos por circunstancias internacionales, por circunstancias de diversa índole, unos problemas, problemas estructurales y problemas coyunturales en el sector agropecuario. Y estamos totalmente decididos a afrontar esos problemas y a trabajar de la mano, sobre todo de los campesinos, para ver cómo vamos saliendo de esos problemas para que los campesinos puedan tener un ingreso digno, puedan mantenerse en el campo y puedan ver el futuro con más esperanza y con más optimismo. Yo espero que de esa mesa que se va a reunir mañana salgan rápidamente soluciones. Y quiero también ser muy franco en ese sentido. Yo me enteré en estos últimos días de una serie de compromisos que se habían hecho con, por ejemplo, el sector papero de Boyacá. Compromisos que no se cumplieron. Y yo le dije al ministro de Agricultura que eso era totalmente inaceptable. No sabía yo que eso había sucedido. Les pedí disculpas y eso no va a volver a suceder. Compromiso que hace el gobierno, compromiso que se cumple. Y le he dicho al ministro de Agricultura y a los demás ministros que eso no lo voy a tolerar. Compromiso que se hace, compromiso que se cumple. Y en eso tengan ustedes la total seguridad de que lo que se acuerde en esta mesa se va a cumplir y se va a cumplir pronto. Entre otras cosas para corregir esos incumplimientos. Ustedes tienen toda la razón en esa forma de protestar por los incumplimientos. Yo francamente le digo que no sabía de esos incumplimientos y eso no va a volver a suceder. Se he oído preocupaciones de otros sectores. Sectores, por ejemplo, el sector minero, los carboneros aquí de Boyacá. También, por supuesto, vamos a ver cómo atendemos esas preocupaciones. Sé que hay otros sectores que tienen preocupaciones. Nuestra responsabilidad, nuestra obligación es la de ir viendo cómo vamos solucionando en la medida de lo posible todos estos problemas. Para eso estamos, para eso me dijeron. Y tenga la seguridad de que aquí estaremos pendientes todo el gobierno de ver cómo vamos solucionando estos problemas. Lo que quiero entonces dar ahora es una señal de reiterar la disposición del gobierno que ha sido permanente, no es de ahora. Creo que a ustedes también les consta, al señor gobernador, al señor alcalde, agradecerles. Seguirá sirviendo como de garante. Monseñor Castro está por aquí, aquí está detrás de mí, guardándome la espalda. Bueno, está muy bien, señor, porque aunque ojalá no necesitáramos garantes, que confiáramos, hay que generar nuevamente confianza. Sé que la confianza se ha venido deteriorando precisamente por los incumplimientos, pero tenga la seguridad de que esa confianza la vamos a restablecer cuando nos comprometamos. nosotros vamos a ir cumpliendo acuerdo por acuerdo. Vamos a salir de esta crisis, una crisis que no es producto de las políticas de este gobierno. Esto es una crisis estructural en buena parte que viene acumulándose hace mucho tiempo. tenemos que afrontar esos problemas, ver cómo las solucionamos. Alguno de ellos me decía, usted tiene una gran oportunidad. De esta crisis podemos sacar una gran oportunidad para seguir trabajando por los campesinos de Colombia. esa frase y esa sugerencia la agarré, como dicen, la agarré, como dicen, al vuelo, y tengan la seguridad de que ese va a ser la política del gobierno, porque como les decía, desde el primer día de gobierno hemos estado descomprometidos por convicción, porque es lo que se debe hacer, y además encaja perfectamente dentro de nuestra política social. por último, se han comprometido que apenas se inician las mesas, aquí va a haber de aquí a mañana una especie de pacto de no agresión, la policía, y no van a hacer ningún tipo de de acción, a menos de que den algún motivo especial, porque la policía tiene que cumplir con su deber, pero también no van a hacer ningún tipo de acción que, por el otro lado, que promueva o que obliga a la policía a actuar. Ese pacto de no agresión será cumplido por el lado nuestro, tengan la seguridad, aquí está el general Palomino, y lo que esperamos es que comiencen, apenas todo esto se surta, a normalizar la situación, porque hay ya mucha gente, demasiada gente que está sufriendo con los bloqueos, demasiada gente que está ya muy angustiada, y hay que ponerle fin a esta situación anormal lo más pronto posible.